Spender Bros ¿Podrías jugar Spender Bros? El Spender El Spender Bros Este juego sin nueva mierda Es como de... De peleas De peleas y de misiones Spender Bros El Spender Bros El Spender Bros ¿Será que lo voy a encontrar? No Una locura El Spender Bros Pero bueno esto no es cargó que Se quedó pegado Los Spender Bros El Spender Bros Te quedaste pegado hermano El Spender Bros El Spender Bros El Spender Bros 3, 2, 1 3, 2, 1 ¡Viva, viva, viva! El sonido del tipo es lo mejor 3, 2, 1, ¡Vamos! ¿Qué diablos? Una maravilla de juego ¡Oh shit! Coño, ¿cómo suba esto allá? Yo creo que si rompo esto aquí puedo pasar por debajo ¿Puedo ir por debajo, man? ¡Oh, carajo! ¡Holy shit! ¡Holy bull! Misión failed 3, 2, 1, ¡Vamos! ¡Yeah! Misión failed 3, 2, 1, ¡Vamos! La relación pero solamente... La música es lo mejor que existe en el planet... ¡No! ¡No! Pero bueno, antes no... ¡No! ¡No! Antes yo pensé que tenía más vida, hermano A ver, creo que puedo ir aquí... A ver, creo que puedo ir aquí... ¡No! ¡No! Antes me da más... No entiendo... Antes me da más bien este juego, pana... ¡No! 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 Antes tenía más vida, ahora no... No entiendo... ¿Por qué? ¡No! ¡Yeah! Vale, no se que sea esto, esto es un misil No se que hace este bicho aquí, es un misil o que cosa Oh my god Una maravillita jugada Pero bueno No chico, antes no era así, antes tenía más vida hermano No